Atención que tenemos una última hora sobre los personajes de la tele, se trata de Antonio David que podría reaparecer en un plató de televisión de la mano de una de las mujeres de su vida. Desarrollamos esta información. Y es que al parecer hay buenas noticias para el Guardia Civil después de más de un año silenciado por Telecinco, parece que la expareja de Rocío Carrasco por fin podría reaparecer más pronto que tarde en televisión. Además en esta intervención no estaría solo sino que le acompañaría a una de las personas más importantes de su vida. Y es que la productora está estudiando y hablando con ellos. Ella en la isla y él en el plató de Defensor. O al revés. Los dos en la isla han dicho desde la cuenta de Twitter que ha lanzado esta información. Y es que Marta Riesgo también podría ser cómplice y partícipe de esta nueva decisión de los callos cochinos. Marta Riesgo, aunque lo niegue, que vaya. Antonio David Flores está negociando su incorporación a Supervivientes 2022. Aquí queda esta información que acaba de publicar Cadena 100 en su portal. Veremos a la pareja más pronto que tarde en televisión o saltando desde el helicóptero para aterrizar en las islas hondureñas. Seguiremos informando de estas y de otras cuestiones del mundo de la televisión. Dejen por favor sus comentarios debajo de este vídeo. Recuerda darle un like y si me acabas de descubrir suscríbete y activa el icono de la campanita. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.